Se avecina un dolor de cabeza para miles de familias. Escuelas y colegios podrían seguir dando clases a distancia. El proceso trastoca hogares en donde padres y madres trabajan fuera, en donde los custodios son los abuelos, en donde no hay internet en las casas. Y los costos de las matrículas. Será un semestre caótico. De ahora en adelante, los jurados tienen que llegar a veredictos unánimes. El sistema judicial necesitará a miles de jurados para atender cientos de juicios. Si te llaman para ser jurado, será bien difícil que te excusen. Llegaron a nuestros estudios para denunciar que sus cosechas se estaban perdiendo. El secretario de Agricultura se comprometió a ayudarlos. ¿Qué pasó con los agricultores? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Hace casi dos años, en este programa, se advirtió de extrañas transacciones de NF Energía y el contrato de la Central San Juan, dos unidades que se iban a cambiar de diésel a gas natural para supuestamente ahorrarnos cientos de millones de dólares. El proyecto que se supone estuviera listo para el año pasado vino a terminarse en mayo de este año, hace unas semanas. Y ahora sale un informe que detalla irregularidades y negocios turbios y que no nos van a ahorrar tantos chavos na como habían dicho. Esta noche tenemos detalles del negocio y por qué hay 1.5 billones de razones por las cuales tú deberías estar pendiente. Sin embargo, por alguna razón, estos contratos han pasado bajo el radar. Pero antes, hablemos de algo que creo que es obvio. Lo que le espera a miles de maestros, padres y madres, estudiantes, cuando inicie el nuevo semestre escolar. Y es cuando termine este verano, que sin duda es atípico, debido a la pandemia, se avecina un nuevo año escolar. Quizás caótico y hasta ahora totalmente lleno de incertidumbre. Miles de madres y padres están siendo llamados a reintegrarse a sus trabajos. Pero los centros de cuido permanecen cerrados y tampoco hay campamentos de verano. Esta situación ha puesto entre la espada y la pared a muchísimas familias. Y particularmente a las madres solteras. ¿Quién se queda con los niños? Se me llamó para regresar al trabajo. Yo le indico que debido a la emergencia realmente no tengo cuido. Entonces, pues, procedí a solicitar las licencias, pero me orientaron en que no cualifico porque tiene que ser para patrones de menos de 500 empleados. Incluso solicité una licencia sin sueldo, a lo que se negaron. Y, pues, lo último que recibí fue una carta de parte del Departamento de Recursos Humanos, donde me indican que si no me presento a los turnos, ya que eso del cuido no es razón para yo presentarme a mi trabajo, pues, procederían a despedirme por abandono de trabajo. O sea que básicamente te están obligando, te están... Entiendo yo, ¿verdad? Que me están orillando a eso. No todos los trabajadores cualifican. Por ejemplo, deben ser empresas con menos de 500 empleados y las que tienen menos de 50 pueden solicitar una exención. Si yo tengo que quedarme en mi casa, de manera virtual, con mis hijos, y tengo que, ¿verdad?, acudir a esa licencia, esa licencia solamente está 10, 12 semanas, y es con dos tercias partes del salario. O sea que no puedo pagar colegio y pagar mis deudas. Mi mamá falleció, mis hermanos viven afuera, la única que tengo es mi abuela y ya está al borde de los 80 años. Yo sé que al igual que yo hay muchas, muchas más, ¿verdad?, madres solteras que no tienen obstrucción. He sabido de muchas que han tenido que renunciar. Cuando la gobernadora fue abordada sobre este tema, se limitó a decir que cada empleado debía discutir sus circunstancias con su patrono. Esto refleja como mínimo la falta de planificación en el proceso de reapertura. ¿Cómo se vuelve a la normalidad sin pensar en los niños? ¿Cómo se recupera la economía si las madres tienen que escoger entre trabajar o cuidar a sus hijos? Y lo que va a hacer, por relación a efecto en la familia, es precarizar la situación económica de la familia, vulnerabilizar emocionalmente a las madres y a los padres, y de igual forma va a disminuir las capacidades protectoras porque el estresor económico de no poder trabajar hace que los padres y las madres pierdan la paciencia, y eso está probado que tiene como consecuencia que el maltrato infanto-juvenil crezca, aumente, y se salga de proporción. En declaraciones escritas, el secretario de la Gobernación nos indicó que los protocolos de reapertura para centros de cuido y escuelas aún se están analizando. Los CDC han publicado guías para hacerlo de forma segura. La incertidumbre en torno a cómo será el próximo semestre escolar también angustia a madres, padres, maestros y niños. Las escuelas son lo último en el orden de reapertura recomendado por el Task Force Médico. ¿Volverán los niños a las aulas? Lo que se está planteando de parte de secretarios varias alternativas, o presencial, o presencial combinado con virtual, o a nivel completo virtual. O sea, no se inclinan a favorecer que sea totalmente virtual. No, definitivamente totalmente virtual, no están preparados para totalmente virtual, lo vimos en este proceso con experimentos. Un semestre que será totalmente atípico exige tiempo adicional para planificación e implementación de medidas extraordinarias. Sin embargo, el Departamento de Educación no ha comunicado su decisión al respecto. Los colegios privados también están a ciegas. Estamos planificando para un panorama virtual, estamos planificando para un panorama presencial reducido, obviamente porque sabemos que la amenaza del COVID en agosto y en septiembre va a estar ahí todavía, y estamos planificando para escenarios híbridos, que para que los procesos se den de manera adecuada cuando comience el próximo semestre escolar. ¿Cómo sería el regreso a clases de manera presencial en medio de una pandemia? Por lo pronto se mencionan grupos reducidos, mascarillas, estaciones con higienizador de manos y hasta protectores de acrílico. Así lo han hecho en otras partes del mundo. Pero si las clases se mantienen a distancia, los desafíos son otros. El semestre pasado fue bien tedioso porque yo solamente contaba con mi teléfono celular, no cuento con internet, no contaba con computadora. Ahora mismo si me preguntas como madre, te soy bien sincera, prefiero que regresen a la escuela, que regresen y que tengan ese espacio. Yo tengo dos hijos de escuelas diferentes, los horarios son los mismos, las reuniones por Zoom confligen, entonces tengo la inyuntiva de que, ok, ¿a quién se lo doy primero? ¿O a qué clase puede ir? Porque entonces se afecta uno del otro. Tienen que abrir, o sea, tienen que abrir. No hay manera que ellos digan que no. Para mí es una preocupación bien grande el hecho de que yo, como mamá, sí le enseño el material que gano, pero no es lo mismo, porque uno no tiene las mismas destrezas que tiene un maestro que se educó para enseñar. La situación es particularmente difícil para los afectados por los terremotos en el área sur. No tenía computadora. En el lugar donde estábamos tampoco teníamos internet. El internet que se usaba es el del celular. Yo lo que hacía era que entraba la aplicación que ellos asignaron desde el celular. ¿Tu niño prácticamente no ha tenido clases presenciales en una escuela en todo el año? No, desde diciembre, cuando se acabaron las clases, los niños por lo menos de esa escuela no tuvieron ningún tipo de clase presencial. Por su parte, el sector de la educación privada seguirá achicándose a raíz de esta nueva crisis. Imagínate, en estos meses que estuvo cerrado y se le siguió pagando a los maestros, se siguió pagando la IPECA, se siguió pagando seguridad porque esas instituciones están cerradas. Los gastos son paralelos y dependen del ingreso. En menos de una hora tuve conocimiento de tres instituciones que son longevas en nuestra isla y que van a cerrar, yo te tengo que decir con todo el dolor de mi alma que puedo ver más despidos. Y lo puedo ver porque el sistema se descalabró, o sea, no es lo mismo. Los bolsillos de las madres y padres también han sufrido. Aunque algunos hicieron ajustes, muchos colegios decidieron no reducir sus matrículas o mensualidades, incluso en casos donde ya han anunciado que el próximo semestre será totalmente virtual. Yo soy madre soltera con dos y luego de haber pagado las matrículas a final de año, yo me puse a pensar y dije, pero yo pague matrículas y si esto empieza así, para eso no hubiese puesto en la escuela pública. Yo pienso que pudiéramos acaparar matrículas de personas que no puedan pagar los colegios, así que invitamos a los padres que tomen conmoción la educación pública. Por si acaso, la señora Ponte es la presidenta de la asociación de maestros, Valeria Coyazo Cañizares, nuestra compañera. Valeria, ¿vale la pena pagar un colegio privado a distancia? ¿Qué te dicen los padres? Los colegios privados están en esas, ¿no? Eso es lo que se están cuestionando muchos padres, obviamente. O sea, sí ya hay colegios, como podemos ver en estos mensajes que nos enviaron a través de las redes sociales, que ya han anunciado que las clases van a ser a distancia, pero no hay una directriz todavía por parte del gobierno, no hay un mensaje claro de que las clases van a tener que ser así, o si va a ser una combinación, o si se van a permitir clases presenciales. Esa alternativa se duda mucho, ¿verdad? De parte de la asociación de educación privada nos dicen que probablemente sea un híbrido, pero esto no resuelve el problema de los padres que trabajan, o las madres solteras, o madres y padres que trabajan, ¿no? O sea, ¿con quién se quedan los hijos? Porque aunque sea una combinación, en el momento en que estén haciendo las tareas en la casa, tiene que haber un adulto. Y la pregunta que uno se hace, entonces, ¿qué va a hacer la escuela pública? Porque probablemente muchos padres no tengan trabajo, y verá, esto sé que suena horrible, pero pues la verdad es que la situación económica, ahora mismo todo el mundo habla de salud, y la salud es bien importante, pero la situación económica, dentro de unos meses, cuando muchos trabajos no regresen, a algunos se les acabará el insumo de desempleo adicional, etc., pues podrán pagar los colegios, probablemente muchos de ellos, la respuesta será no, y tendrán que ir a las escuelas públicas. No, correcto, correcto, mira, llega aquí, hablan, colegio privado, nos informaron que para agosto empiezan en línea con el mismo costo de matrícula y la misma mensualidad, nada de ajustes, colegio privado, ya están anunciando que va a ser a distancia, solo van a reducir 25 dólares, no sé qué voy a hacer para el próximo semestre, colegio privado, ya dijeron que será a distancia, no hicieron ajuste a la mensualidad por abril y mayo. ¿Y esos son colegios diferentes? Sí. Todos son diferentes. Correcto. Bueno, recibimos literalmente más de mil mensajes. Vamos a la próxima gráfica, que me gustaría verla, también vamos a hablar con el secretario de Educación, que está con nosotros ya, by the way, vamos a dialogar con él en unos segundos. No sé si es esto. Tenemos, ok. El punto es que muchísimos padres están en esta circunstancia y uno tiene que preguntarse entonces, ¿puede el Departamento de Educación decir que tiene excedentes a más de mil maestros? Cuando realmente no sabemos, porque no sabemos cuántos de estos padres simplemente tengan que enviarlo a la escuela pública. Sí, importante, no son solo las escuelas en agosto, hay miles de madres y padres que están pasando problemas ahora que no hay cuidos. De acuerdo. O sea, el problema también está ahora, que muchas personas tienen que regresar al trabajo. La licencia familiar no cualifica a todo el mundo para esa licencia. Ya, bueno. Vamos a hablar con el secretario de Educación ahora. Ahora, me parece importante plantear que hemos estado indagando sobre diferentes colegios. Algunos no nos contestaron, otros sí. Pero la verdad es que no pareciera que muchos de ellos están dispuestos a bajar sus costos de matrícula, aunque sea a distancia, lo cual les complica el asunto. Señor secretario, buenas noches. Saludos. Saludos cordiales, muy buenas noches. Secretario, la decisión de si va a ser online el semestre escolar o si va a ser presencial no se ha tomado. El Departamento de Educación no va a pronunciarse sobre una única estrategia. Todo va a depender de la evolución de la situación de salud pública. Así que nuestro plan va a tener varias fases que incluye desde la parte presencial, presencial con ajuste en términos de estudiantes por grupo, grupos reducidos, la educación remota y la educación híbrida. Atendiendo también otros elementos que para nosotros son sumamente importantes, como cómo se va a manejar. Secretario, no pretendo decirle que la escuela pública es un child care, no es un cuido de niños, es un lugar de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, sí es bien importante el rol que tiene la escuela en cuanto a la economía de que hace falta dejar los niños en un lugar para que los padres puedan trabajar. ¿Eso está en consideración? El Departamento de Educación está considerando todas esas variables. Inclusive, Jay, hay un elemento para nosotros que es un aspecto crítico, porque no se nos puede olvidar que los niños siguen siendo medonores y estamos trabajando con el apoyo socio emocional y de salud mental para los estudiantes. Ok, pero me dice que va a ser híbrido y demás. Obviamente eso significa, hay algunos estados que han dicho que lunes, miércoles y viernes van a ir a un grupo de estudiantes, martes y jueves otro grupo de estudiantes y en línea entonces otro grupo de estudiantes. Eso es lo que básicamente me está diciendo que es posible que se implemente. Eso es posible que se trabaje de igual manera en el Departamento de Educación junto con otras alternativas criollas que vamos a estar anunciando próximamente. Ok, los estudiantes, y no sé si tienen esta estadística, ¿cuántos estudiantes tienen tecnología? Yo sé que el Departamento está comprando, pero ¿cuántos ya tienen tecnología que sepamos que pueden realmente estudiar a distancia? Mira, Jay, el Departamento de Educación tiene dos estudios importantes que nos reflejaron unos datos impresionantes. El primero de ellos, como parte del proceso de matrícula, se les preguntaba a los padres más de los encargados si tenían devices y qué tipo de devices. En este proceso han participado solamente 75.023 familias y de esas familias el 9.3% de ellas indicaron que no tienen acceso a ningún tipo de devices. No obstante, en el informe del programa... O sea que 90 de cada 100 estudiantes sí tienen acceso a un sistema de Internet o un sistema tecnológico que le permite conectarse al Internet. Sí, no obstante, ese porciento es muy bajo en términos de participación para responder. En el informe del programa de trabajo social escolar se reflejó que el 12.1% de los estudiantes una vez inició la educación a distancia fueron referidos al programa de trabajo social porque no tenían conectividad. Así que nosotros tenemos que incluir las variables de la brecha tecnológica más la conectividad para la toma de decisiones posteriores. Ok, por si acaso es que, secretario, yo sé que usted conoce los términos, pero está diciendo entonces que 12 de cada 100 estudiantes, según esa estadística, no tenían acceso al Internet o buen Internet desde su casa. O sea que pudiéramos sí dar clases a distancia, tecnológicamente hablando, excepto para un 10% del estudiantado, 10 a 15%, que obviamente el departamento tendría que proveerle. Secretario, ¿podremos hablar de excedentes ahora mismo sabiendo que muchos estudiantes que ahora están en colegios privados quizás no tengan los recursos económicos y tengan que mandarlos a la escuela pública para el semestre que viene? El Departamento de Educación tiene que cumplir con su función ministerial de saber dónde en este momento, al día de hoy, tenemos necesidad de maestros. De igual manera, el Departamento de Educación va a tener una petición de lo que nosotros llamamos un banco de maestros para ser ubicados conforme a la necesidad en términos de puestos transitorios adicionales. Pero no podemos separar un espacio en una escuela donde en este momento sabemos que no hay matrícula que ese maestro pueda atender. Ok, secretario, no pretendo que me diga que la decisión está tomada, pero ya usted se inclina hacia qué dirección. Yo sé que usted tiene que tener yo una idea. Nosotros nos inclinamos a que va a haber una combinación de estas variables. Ya el plan del Departamento de Educación está preparado. Hay una fase para nosotros que es sumamente importante. Secretario, perdóneme, ¿verdad? Y lo interrumpo porque significa combinación, chévere. El Departamento de Educación tiene estadísticas de niños asmáticos, diabéticos, hipertensos, que tengan vulnerabilidades o comorbilidades para los cuales sean más vulnerables al COVID y por tanto esos puedan sí quedarse online y el resto pueda ir a la escuela. El diagnóstico de condiciones, no necesariamente todos los padres lo completan. Así que ese documento que es importante, que mencioné anteriormente que solamente 75.000 familias aproximadamente han llenado los documentos complementarios de matrícula. Es importante que finalicen ese proceso para que nos permitan a nosotros tener la visibilidad total de nuestros estudiantes. Ok, pero pudiera ocurrir que le ponemos, y perdóname, producción, sé que nos tenemos que ir hace rato, pero pudiéramos poner tipo China, donde se pone una cámara en el salón de clases, la maestra está dando la clase y el estudiante puede estar online a través de Zoom y proyectado, obviamente, para que pueda Zoom o Skype o WebEx, lo que sea, y dar la clase simultáneamente para aquellos niños que tengan alguna comorbilidad. Eso es correcto y de igual manera no hemos descartado la utilización de WIPR como una alternativa de teleeducación. Secretario, por favor, yo creo que es bien importante que usted diga un consejo a los padres porque, honestamente, muchos están vivos en este programa para tomar la decisión de qué van a hacer el semestre que viene. ¿Qué le dice el Departamento de Educación? El Departamento de Educación va a hacer y está haciendo todo el esfuerzo. Ya las oficinas de nivel central están operando a capacidad para lograr tener un vasto school para este año escolar 2020-2021 que sea responsivo a las necesidades de salud pública y que pueda atender las necesidades de las familias. Secretario, dar clases sábado o domingo o está considerado, eso no va a ocurrir. Dependiendo del contexto, de que podamos trabajar con teleeducación, esa es una alternativa que está siendo considerada y evaluada. ¿Extender hasta las seis de la tarde es una alternativa o también se está considerando? Los procesos de los que nosotros llamamos interlocking también están siendo contemplados. Muchas gracias, secretario. Muy buenas noches. Bueno, significa que todavía no hay información del todo, pero yo le invito, secretario, a que sea lo más pronto posible dar esa información porque, francamente, los padres necesitan saber ya lo más antes posible. Bueno, francamente, hace falta saber. De ahora en adelante, un acusado no será culpable hasta que un jurado no lo decida unánimemente. ¿Cómo cambia eso? Los juicios a partir de ahora. Y si todos los acusados le da porque quieren hacer sus juicios por jurados y antes eran por juez y la mayor parte ahora son por jurados. ¿Cómo cambia eso? ¿Tendremos suficientes jurados? Si te llaman a ti de jurado, va a ser bien difícil que te excusen. Antes todo el mundo, sí, está bien excusado. Ahora tiene que quedarte para que sea jurado. Importante. Además, el negocio de NF Energía y los agricultores le resolvieron como se comprometió el secretario de Agricultura pendiente de eso. Pero antes, ve a TrenelMundoPR.com y participa en nuestra encuesta. La de esta noche es si crees que ya es momento de que se elimine el toque de queda. ¿Sí o no? Los resultados al final del programa. Ve a TrenelMundoPR.com Queremos saber tu opinión. Importante que participe. Y antes de eso, beneficiario de Medicare en MCS Classic Care están contigo. Puerto Rico cuenta con un complejo sistema judicial que arropa a los 78 municipios a todos los niveles. A eso hay que añadirle el sistema de justicia federal. A nivel estatal, el sistema primario se divide en 13 regiones. En cada una existe un centro judicial y dispersas en los municipios de cada región judicial salas municipales y superiores. Ya sabemos que hay dos formas de ver los juicios criminales en los tribunales primarios. Por un jurado de 12 ciudadanos o por lo que se conoce como tribunal de derecho, en donde el veredicto recae exclusivamente en el juez. La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal ordenando que todo jurado emita un veredicto de culpabilidad unánime representa un verdadero reto para la administración de tribunales toda vez que se prevé que la inmensa mayoría de los casos se verán por jurado. Pues sin duda a una entidad o una institución como es la rama judicial que ha tenido una reducción presupuestaria de un 20% en los pasados dos años nos obliga a nosotros a hacer los planteamientos correspondientes tanto en la legislatura y el Poder Ejecutivo como ante la Junta de Supervisión Fiscal. El año pasado en Puerto Rico se celebraron 48 casos criminales por jurado a un costo aproximado de 300 mil dólares. Pero en los años anteriores tres, cuatro, cinco años atrás el número era el doble de los casos que concluyeron por jurado en los pasados dos años y si miramos un poco más atrás siete u ocho años el número de casos que concluía con un veredicto por jurado era el triple aproximadamente de los casos que tuvimos en los últimos dos años. Si miramos el costo anual promedio de operar los juicios por jurado excluyendo los salarios de las personas que participan de la rama judicial en ese proceso el costo ha fluctuado de entre 300 mil a 600 mil dólares en los pasados siete u ocho años. Sin embargo el Estado ahora no solo se enfrentará al reto presupuestario para manejar los costos ante la posible alza en casos por jurado sino que el Departamento de Justicia tendrá que ser más minucioso al momento de presentar su prueba. Que donde antes la Constitución de Puerto Rico se conformaba con exigir un 75% del jurado a favor de esta decisión ahora es el 7%. Evidentemente exigir el Estado que pruebe ante el 100% de la totalidad de los miembros del jurado la culpabilidad de esta persona sin duda siempre es de beneficio es un paso de progreso. No solo esto los expertos coinciden que la decisión del Tribunal Supremo Federal trastocará lo que todos llaman la medida de protección del jurado es decir cuando uno o tres jurados votan de forma diferente para que nadie sepa quién votó en contra del acusado. Yo fui juez del Tribunal Superior en una sala de lo criminal y los algo así les escuchan y los demás funcionarios escuchan y es cierto que hay ocasiones quizás pocas pero las hay en donde hay jurados temerosos que deciden que aunque los dos se piensan que son culpables hay que poner que tres o dos o uno votaron para inocencia como una medida de protección. La periodista del periódico El Vocero Melisa Correa lleva 19 años cubriendo casos judiciales tanto federales como estatales. Temen que si se sabe que al ser unánime pues ellos piensan que ese acusado o aunque esté dentro de la cárcel pueda tener los familiares o tenga los medios para atentar contra su vida. Maritza Equiles ha sido jurado en tres casos en el Tribunal Federal y acepta que en ocasiones hay temor a la hora de tomar un veredicto. En uno hubo sí un casito en el que una persona no votó unánime tuvimos que volver a deliberar para entonces proceder a terminar el juicio cuando realmente todos pudimos este deliberar todos unánime y el caso se pudo terminar. En cuanto a la experiencia personal había algún miedo alguna preocupación de los miembros del jurado al tener que deliberar sobre casos criminales graves. En una ocasión hubo sí un problemita el cual debido a la situación del caso pero los alguaciles y los jueces pues nos pudieron atender y salir victoriosos del caso. En este episodio de Radio Ambulante un podcast producido para la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos el periodista Luis Trelles conversa con uno de los jurados del caso contra Alexis Candelario el acusado y convicto por la masacre de la tómbola. Por favor que mira que yo trabajo en energía eléctrica y ese tipo a mí me va a matar como que tenían tanto miedo. Durante el juicio los fiscales habían pintado una imagen de Candelario como un genio criminal. Y yo no te va a pasar nada no pienses en eso yo le dije no pienses en eso no va a pasar y sí se comentó y así mismo lo expresaron que ellos querían hay que dar un mensaje. En lo federal no crea muchos problemas ya que el jurado federal está acostumbrado al mecanismo de la unanimidad y cuando tú ves las estadísticas dentro de lo que es el sistema federal de cuántas convicciones se dan específicamente que el caso de Puerto Rico en un juicio por jurado pues el porciento es bien alto es un porciento que excede del 90% en el local no es el mismo grupo de jurado aunque es el mismo país somos aquí todos puertorriqueños y demás en lo federal está limitado a cierto tipo de personas que es los que tienen el conocimiento y el dominio del indio. El exfiscal asegura que por otro lado en la jurisdicción estatal se experimenta más a lo que comúnmente se le conoce como jurado profesional y jurado profesional lo que quiere decir es que básicamente es el grupo de personas retiradas que está allí todo el tiempo dispuesto a ser jurados en caso y eso se ve más en lo estatal que en lo federal y ese grupo de personas está más acostumbrado a los veredictos de mayoría porque les dan una zona de comodidad muy grande. Vamos a hablar de la diferencia de ahora en adelante los juicios serán por jurado en su inmensa mayoría o por lo menos se pronostica los expertos del tema apuestan a que se avecina una avalancha de nuevos casos y de juicios con nosotros las fiscales que son presidentes de la asociación de fiscales y demás gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches ok quiero empezar por lo siguiente hay gente que dice es que es lo mismo en la federal que es la estatal en la federal son unánimes pero hay un grupo de lo que llaman jurados profesionales en la federal que son personas ¿verdad? típicamente dominan el inglés son cierto nivel socioeconómico cierto perfil porque no todo el mundo puede ser jurado en la federal son del asunto del idioma en el caso de Puerto Rico el sistema estatal es diferente y la gente tiende a decir yo no quiero ser jurado excúsenme excúsenme ¿cuántos que se excusaban antes ahora no serán excusados? fiscal si quiere usted primero fiscal Sánchez Sánchez gracias por esta cosa yo no te puedo dar esa respuesta porque la realidad es que muchas veces ya se nos hace difícil conseguir jurados porque mucha gente no quiere estar y ahora va a ser más difícil así que ahora y eso a su vez va a depender de la complejidad del caso de la publicidad del caso pues entonces más jurados a lo mejor van a querer estar y otros no van a querer estar dependiendo o sea que el juez ahora se le va a hacer difícil esto de soltar el panel del jurado va a tener que probablemente presionar a algunos a que se tengan que quedar eso es una posibilidad no presionar pero ser más estricto en las excusas que utilizan para ser recusados ok Correa perdón una pregunta ¿verdad? en Trustillo ¿usted cree que es fácil amedrentar a un jurado? o sea que un jurado se asuste que venga este acusado y de nuevo lo mire y que ocurre lo que estaba diciendo la persona que le decía el reportaje de la compañera Ana Valeria Turbio o sea le tengo miedo así que mejor yo voto yo no quiero ni votar bueno yo creo que las personas que no trabajan en esto como los fiscales y los abogados de defensa sienten un poco de temor porque no están acostumbrados pero yo estoy segura que si nosotros presentamos el caso y lo demostramos más allá de razonable aquí van a poder llegar a veredictos de unanimidad y encontrar culpable a un acusado yo estaba viendo la cantidad de casos anteriormente que eran más o menos unos 40 50 que anualmente hasta 70 hace unos cuantos años se hacían por jurado ya eso no va a ser así probablemente sean muchos más ¿tiene el sistema de justicia la capacidad de tener tantos jurados? licenciada bueno entiendo no solamente es la cantidad de jurados es la cantidad de jueces la cantidad de fiscales porque cuando un caso se comienza a ver por jurado empieza con la con la etapa de la desensaculación no es como cuando empieza uno con el tribunal de derechos que va directo a pasar la prueba así que definitivamente un juicio por jurado se extiende por un periodo más prolongado nosotros tenemos específicamente en cada jurisdicción una cantidad de salas una cantidad de fiscales ahora mismo ni siquiera vemos la cantidad de fiscales completa que es un número por ley pero no estamos completos entiendo que va a paralizar un poco el procedimiento se van a testar más en la sala y se van a trazar más los casos definitivamente perdóname los jurados cuestan porque cuestan o sea el sistema de justicia tiene que pagarle no es mucho pero se le paga algo las dietas o sea las comidas etcétera y entonces además de eso ahora los abogados van a cobrarle más a los clientes porque esa es la verdad el proceso se alarga hay mucha más vista los abogados cobrarían más entonces al cliente que es acusado sin contar los cuarenta y pico días que llevamos sin ver casos que ese calendario también va tan pronto más los casos que por ahí para atrás que no eran finales y firmes más los casos que estaban señalados sí va a venir es mucho o sea más difícil probar los casos más allá de todo razonable ahora con jurados que tienen que ser unánime pero yo entiendo que vamos a tener que ser más selectivos a la hora de seleccionar el jurado o sea antes a lo mejor podía haber una persona que dijera hay bendito y pues está bien porque habían 11 personas que decían que estaba culpable ahora sí tenemos que tener no dejar colar un jurado que pueda decir hay bendito yo tengo miedo y que si el ministerio público prueba el caso más allá de razonable él lo puede dar ¿cuán difícil es lograr conseguir el que va a decir hay bendito y le cogió pena o le tengo miedo? eso no hay no hay una vara mágica eso depende de la percepción de la respuesta eso eso es un poquito adivinar ¿verdad? caso a caso hay veces tan interesante que tengamos que fueron las fiscales las que fueron a ponerse a este proyecto de retroactividad todas eran féminas y los varones eran los abogados de defensa que planteaban que sea retroactivo y que todo el mundo tenga derecho a juicio nuevo por ir para abajo interesante ¿no? ¿no les parece? buenas noches gracias fiscales por haberse acabado un rato para estar aquí y por ilustrarnos recuerdan el grupo de agricultores que llegó hasta el canal para denunciar que para pues hay unos comercios cerrados unos mercados familiares y estaban perdiendo un montón de cosecha ¿qué pasó con eso? en breve les decimos además les hablamos también de lo que pasó con NF Energía y el acuerdo y los 1.5 billones de razones por las cuales tú tienes que estar pendiente de esto pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y participa en nuestra encuesta de esta noche y que nos diga si crees que ya es momento de que se elimine el toque de queda ¿es momento o no es momento? ¿sí o no? dime lo que tú piensas queremos saber lo que tú piensas ve a telemundopr.com queremos saber si tú crees que deben ya eliminar el toque de queda o debe continuar ve a telemundopr.com bueno de nosotros Tatiana Ortiz Ramírez vamos a hablar de las cajitas de alimentos de los agricultores la semana pasada hablamos de la agricultura y los frutos que estaban perdiendo ¿qué pasó? el secretario de agricultura dijo que iba a resolver el problema ¿se resolvió? pues tenemos buenas noticias ahora en julio van a reabrir estos mercados familiares hoy conversé con varios de estos agricultores y me dicen pues que todo se está moviendo que asignaron dos agricultores por región y que estos van a sostener una reunión próximamente con el secretario también mañana va a haber una reunión entre agricultores alcaldes de la montaña y hasta un representante y todo apunta que se van a reabrir en julio así que nuestra investigación dio resultados y todo apunta que se van a reabrir tenemos otra parte de esta investigación pero no nos ha dado tiempo hay otros ángulos de la investigación que son unas cajas y otros frutos que pues no han llegado a las manos que supone que llegaran pero hablaremos de eso mañana en día a día correcto muchas gracias a ti Nortir Ramírez bueno hay un contrato de 1500 millones de dólares para energía ya mismito aquí le vamos a mostrar lo nuevo del contrato porque ahora hay un informe ya no es la opinión de Jaina ya no es la investigación de María Coyazo Cañizares ahora un informe de una institución bien reconocida hablamos de eso cuando regresemos hace mucho tiempo en este programa más de un año y pico sacamos una historia donde empleados de la autoridad de energía eléctrica estaban advirtiendo que en la autoridad se había firmado un acuerdo de confidencialidad con una empresa y esa empresa de pura casualidad compró el muelle que estaba detrás de la autoridad de la central San Juan 1 y 2 esa empresa de pura casualidad se hizo del muelle justo antes de que la autoridad dijera el que tenga el muelle va a llevarse un contrato bien grande de cientos de millones de dólares para cambiar las unidades de la central San Juan de la autoridad de energía eléctrica la central de la unidad 5 y 6 cambiarla de diésel a gas natural quiero que vean ahora más o menos por donde es esto Chaina si puedes ponérmelo para que más o menos la gente vea de la zona que estamos hablando esa es la zona obviamente del muelle y me parece importante buscarlo en el search si lo tenemos porque quiero que pongas ahí básicamente en la zona las personas para que lo puedan ver esta zona toda esta zona ¿verdad? tiene unas barcazas que van a estar ahora siendo ocupadas y van a estar llenas de gas natural hay un informe y si quieres si tenemos el documento este informe mañana vamos a poder darle detalles adicionales es un informe importante que ha salido y hay un embargo donde no me permiten darle mucha información solamente les puedo decir que me adelantaron un poquito de información y en la información que se ha adelantado el Instituto de Energía Económica Institute for Energy Economics and Financial Analysis la IEFA saca un informe con detalles bien particulares y por favor quítamelo de la pantalla ahora Chaina y volvemos vamos a volver al muelle donde básicamente plantea que la autoridad de energía eléctrica en su central mírela aquí esta es la central San Juan esto que usted está viendo aquí esa es la central esta gente de NF Energía se hizo de este muelle y de casualidad la autoridad dijo oye el que tenga este muelle se va a llevar el contrato de los 1500 millones esta gente que usted está viendo de nuevo esta es la autoridad puede observar las cuatro chimeneas ahí si usted ve esas cuatro chimeneas ahí esa es la autoridad de energía eléctrica esa es la central San Juan pues usted ve aquí la gente que consiguió este muelle cómo obtuvo la información este informe de institución Tom Sancillo de los Estados Unidos escribe diciendo básicamente la forma en la que hizo este contrato es sumamente cuestionable y lo peor que nos habían dicho que iba a haber ahorros de cientos de millones de dólares y ups resulta ser que no van a ser tales ahorros les voy a dar un ejemplo en estos días han estado probando el sistema a través de la barcaza y NF Energía pasándole a la central San Juan cuando se hace con gas sale en cerca de 11 centavos el kilovatio hora actualmente la autoridad en diésel estaba produciendo a 8 centavos el kilovatio hora en la misma planta es decir que mientras nos dicen que nos van a bajar el precio en cientos de millones de dólares realmente ha salido más caro ¿por qué? porque ese fue el contrato que se firmó con la central San Juan y la gente de NF Energía que se le va a pagar por el gas a 11 centavos 10 y pico casi 11 centavos el kilovatio hora mientras que cuando se hacía con diésel salía más barato obviamente el diésel fluctúa más de precio así que permite que tú estabilices un precio o sea sepas el precio pero ahora mismo por ejemplo cuando el diésel baja de precio simplemente tienes que seguir pagando a 11 casi centavos la hora según se acordó con la autoridad de energía eléctrica hubiéramos querido tener la reacción de José Ortiz a esta información pero como ustedes se imaginarán pues José Ortiz no nos de entrevista así que dicho eso José Ortiz si a usted le interesa reaccionar a esta historia con mucho gusto quisiéramos dialogar con usted y tenemos mucha información adicional en este informe que sale el día de mañana con detalles muy particulares de inversiones pero por alguna razón la prensa no escribe de esto de NF Energía no sé por qué hay algo raro faltan dos minutos para que vayas a nuestra página telemundoperri.com y me digas si crees que ya es momento de que se elimine el toque de queda sí o no los resultados cuando regresemos 5.504 5.504 personas votaron y este es el resultado ¿cree usted que es momento que se elimine el toque de queda? no 57% sí 43% lo próximo Tere Noticias buenas noches